Escucha bien lo que voy a decir. Aprender este principio es 10 veces más importante que aprender anatomía, pintado y estilo de dibujo. Si no haces esto en los paus iniciales de tu aprendizaje artístico, puede que te quedes varios años atorados en la etapa de repetir y copiar fotos. Si te es imposible hacer los ángulos complicados de poses y caras, ni puedes girarlos en tu cabeza, entonces este es el video que estabas buscando. Vamos a enfrentarte a la perspectiva más difícil que hay. Vamos a enfrentarte al dibujo libre en 3 puntos de fuga. Si quieres modificar e inventar volumen, personajes y escenarios en el espacio, necesitas dejar de huirle a este tema, y cuanto más temprano mejor. Esta técnica es la base para inventar ropa, iluminación, objetos y rostros, dibujo avanzado y profesional. Para empezar, solo necesitas lo básico, lápiz y papel. Y eso es la magia de aprender fundamentos artísticos. No necesitas materiales o herramientas carísimas para empezar. En este video voy a usar Linktambo SW para demostrarte que no necesitas tirar la casa por la ventana para empezar en este camino. Este modelo es muy bonito y tiene buena construcción. Incluye accesorios como el lápiz, un cargador y el manual, y tiene todo lo necesario para realizar los ejercicios avanzados que te voy a mostrar. Pablo, el patrocinador de este video, nos está regalando un descuento con este código. Así también podrás apoyar al canal y podré producir muchas más guías de este tipo. Y si quieres llevarte el Linktambo SW, únete al stream de Twitch este 1 de noviembre donde un afortunado ganador se la puede llevar totalmente gratis. Solo conéctate, pide tu ticket en el chat y vas a estar participando en el sorteo. Mucha suerte a todos. Paso número 1. Dibuja una Y. Cada línea es una dimensión de profundidad. Dimensión X, dimensión Y, dimensión Z. Da igual el orden. Desde la línea X, dibuja una nueva línea perpendicular, que la cruce como un aspa. Y aquí el paso más importante de este video. Esta línea tiene que ser convergente. Tiene que poder cruzarse en algún punto con la línea opuesta de la Y. Este punto de fuga puede estar cerca y dentro de la página o puede estar ubicado muy lejos, más allá de los límites del lienzo. Sigue dibujando dos aspas adicionales con las otras dos líneas. Asegúrate que sigan el mismo sentido horario. Finalmente, cierra la caja con una tercera aspa y verifica que el interior tenga sentido, colocando las líneas internas alineadas a las fugas anteriores. Esta verificación es muy importante para que te des cuenta si el cubo está bien construido o no. Comprueba la convergencia estirando tus líneas y comprueba que coincidan en un solo punto de fuga. Esta parte de la verificación la puedes hacer con una regla o con herramientas de línea recta en tu software de preferencia. La parte más difícil de este ejercicio es hacer que los puntos de fuga de cada dimensión converjan exactamente en el mismo punto. Y luego cerciorarse de que el cuerpo tenga las mismas medidas en su ancho, su alto y profundidad. Que por eso el ejercicio es de cubos, no de cajas o de prismas. Cuando veas fugas más extremas y cercanas a tu cubo, aplasta con fuerza estas dimensiones. El error del novato más común es que tienen miedo de aplastar y comprimir perspectivas extremas. Pero al no hacerlo, esta decisión termina aplastando tu dibujo y destruyendo la sensación de tridimensionalidad. También ten en cuenta que los puntos de fuga de un mismo objeto no pueden estar cerca unos de los otros. Cuando tengas un punto de fuga muy cercano, es probable que tengas al menos uno afuera de los límites del lienzo, ocasionando líneas casi paralelas. Apóyate en referencia 3D para descubrir sus ángulos más difíciles. Experimenta con la posición, longitud e inclinación de cada línea de esta Y inicial. Lo que estamos tratando de hacer ahora es integrar la tridimensionalidad a tu forma de pensar espacialidad. Y esto afecta enormemente cómo dibujas. Vamos a instalarle Blender a tu cerebro, básicamente. Ejercicio número 2. Dibuja esta línea atravesando exactamente por la mitad y en un ángulo de 90 grados perfecto estos círculos aplastados que vamos a llamar elipses. Dibuja la primera elipse más grande y la segunda elipse más pequeña. Uno de esos extremos por ambos lados y ya tienes un cilindro. ¿Y ya? Sí, dibujar cilindros es en extremo sencillo, pero tienes que seguir unas reglas específicas. La elipse de la tapa que no ves, la que está más lejos de tu cámara, es más ancha y se asemeja más a un círculo normal que la tapa más cercana. Experimenta con varios ángulos y vistas de un cilindro para probar esta regla. Ninguna de las dos tapas es atravesada por su lado más largo, siempre por el más corto en un ángulo totalmente recto. Cuando quieras dibujar formas orgánicas, recuerda este principio. Las curvas más lejanas se vuelven más similares al círculo. Las curvas más cercanas se van volviendo elipses cada vez más angostas hasta volverse una línea recta en el centro de tu cámara. Lo que conocemos como línea de horizonte de cada objeto. Utiliza estos cortes y marcas en tus cilindros para marcar su dirección respecto a la cámara. Ejercicio número 3. Si no conoces los ejercicios de gesto y dinamismo, te recomiendo ver esta lección donde hablo de los componentes más importantes del gesto y la anatomía dinámica para no repetirme tanto. Vamos a tomar un dibujo gestual de 30 segundos y convertirlo en una estructura de maniquí. Define la convergencia del piso y concéntrate en transformar la energía en estructura y poder darle profundidad y dirección a cada parte del cuerpo que estés dibujando. Recuerda que cada caja y cilindro puede alejarse o acercarse de la cámara y tienes que diferenciar claramente estos dos movimientos distintos. Utilizaremos la ya famosa interpretación del maniquí, pero priorizando la convergencia de los volúmenes en perspectiva forzada. El torso mira hacia el cielo y la pelvis por defecto está inclinada hacia abajo y mirando hacia el suelo. La diferencia entre una figura plana y un volumen tridimensional se encuentra en la exactitud y grosor de su plano lateral, ese plano que comienza a voltear lejos de la cámara. Pregúntate esto, ¿cuando estudias el cuerpo, tú dibujas siluetas y figuras planas o construyes volumen de verdad, formas básicas sólidas? Estas formas son el camino principal que tienes para despegar tu técnica al siguiente nivel de dibujo. Mira la foto en cuestión y pregunta, ¿estoy viendo la base o el techo de estas cajas? Nunca dejes esta respuesta ambigua o sin responder. Define claramente qué está abajo y arriba de tu horizonte, así como qué volúmenes se alejan y qué volúmenes se acercan a tu cámara o punto de vista. Esto es especialmente importante de marcar en los brazos y piernas. Domina tus cubos, domina tus cilindros, domina tus gestos, de 30 segundos y finalmente combínalo todo en construir maniquís como un demente. Probablemente uno de los ejercicios más difíciles que puedes hacer si eres aún principiante, pero es exactamente por esto que debes enfrentarlo y repetirlo cientos de veces. Y cuando digo cientos no es una exageración o una metáfora, realmente hablo de cientos de veces. Te voy a estar dejando cantidades sugeridas para que te hagas una idea. Si conquistas el cubo y el cilindro, lo que sigue es un juego de recordar y proyectar medidas a formas básicas combinadas. Proyecta el rostro, moldéalo, dale forma, entiérrale los ojos y marca los tres planos de la nariz. Cada objeto, cada área del cuerpo y cada elemento del arte se puede y se debe desgranar a sus formas más elementales para que podamos procesar la información y simplificar la enorme cantidad de información que puede tener una imagen de referencia. Si ya te sientes cómodo haciendo maniquís, ya tienes todo lo necesario para plantear cuerpos en el espacio, en tres dimensiones. Si te gustó esta guía, puedes suscribirte y darle a la campanita para recibir clases de dibujo gratuitas. Y si te interesa aprender directamente de mí y correcciones en vivo, quiero que sepas que ofrezco clases durante algunos meses del año en mi servidor de Discord, donde tenemos un grupo de estudio, lugares para compartir información y retos mensuales donde regalo aún más clases y mucho más. Recuerda que puedes participar en el sorteo de la tableta Ink Tambo entrando a mi siguiente stream en Twitch. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!